Noticias de Venezuela. Nicolás Maduro ahora en estos tiempos de lluvia se está tratando de enviar un mensaje para recuperar la confianza de los venezolanos, ya que el madurismo no ha quedado bien parado con el entramado de corrupción que se destapó en PDVSA, por el cual se considera que Tarek El Aysami, su presidente, que renunció inmediatamente, se destapó todo este escándalo, renunció al cargo de la presidencia. Se puede considerar que El Aysami está prófugo. Ahora Maduro envió un mensaje. Saben que no están solos, nos tienen a nosotros. Fueron palabras de aliento que intentó enviar. Fueron con las que salió Nicolás Maduro ante la llegada de la temporada de lluvias al país. Noticias actuales 24 7. Noticias al instante. El líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que desde su administración se encuentran alertas ante la temporada de lluvias y ondas tropicales que están próximas a llegar al territorio venezolano o que ya han estado haciendo y causando estragos en el país. Frente a estas emergencias climáticas y estas situaciones, estar alertas, bien preparados, bien plantados, trabajando, tener las previsiones hasta más allá de donde nos den los recursos, tener las previsiones maquinarias y capacidad de acción, reacción y movimiento en la pretensión de nuestro pueblo, expresó. Seguidamente Maduro quiso enviar unas palabras de aliento a la población. Nuestro pueblo sabe que no está solo, que nos tienen a nosotros para acompañarlo, para empoderarlo, para atenderlo y tenemos que garantizar la atención en los tiempos más rápidos posibles, dijo. Concluyó instando a las autoridades de su gabinete a tomar previsiones y estar vigilantes apoyando a nuestro pueblo. Nicolás Maduro está enviando este mensaje más bien como para tratar de generar confianza en la población, ya que se ha destapado una fuerte desconfianza en el régimen. Esto se viene dando desde hace bastante tiempo por el mal manejo de los recursos, la inestabilidad en el sistema financiero, los pagos, el cobro de los trabajadores que no alcanza para nada, está muy por debajo de cómo se está la canasta básica familiar. Y luego con lo que explotó de la corrupción de PDVSA, el régimen va de mal en peor. Por eso ahora con esta temporada de lluvia, Maduro busca generar confianza en los ciudadanos y pobladores. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.